En Cochabamba, Rafael Subirán, el juez del partido daba inicio, Moisés Villarroel inquietaba ya la meta del Pipo Jiménez, excompañero además. Balón en profundidad, gran velocidad en la maniobra del Pato Rodríguez, metía la pelota para Chico da Costa, que con exceso de confianza metía el balón por encima del travesaño. Nuevamente Chico da Costa por la zona izquierda del campo de juego, metía el centro en golpe de cabeza y llegaba Gabo Villamil para el remate de Diego Bejarano, que ha sido por encima del travesaño. Era el turno de Wilserman, que ya tenía en la segunda mitad recién esta primera opción con Ricky Gáñez. La maniobra en profundidad, ya estaba Roberto Carlos Fernández en el área, había ingresado en el segundo tiempo y había esta palta torpe en la entrada Maxi Ortiz. No sé si quería hacer penal, pero cambiaba el penal por gol. En esta maniobra a los 64 minutos, Diego Bejarano, 19 del segundo tiempo, Bolívar. Ya le ganaba a Wilserman 1 a 0 y estaba acariciando la punta del torneo. En esta maniobra, derribado Serginho, el árbitro se acerca, saca las tarjetas, se descontrola Diego Bejarano, reclama a Leo Justiniano. También va Raúl Castro y fruto de estos empujones, esta mirada feo y todo a Leo Justiniano, se le acerca y hace un contacto con la cabeza. Es suficiente para entender que Raúl Castro se tiene que ir del partido. Lo miraba a su mirada y le decía, yo, yo me tengo que ir. Tiro libre fruto de esta maniobra y hay una mano de Sagredo en los últimos minutos. Ya se habían añadido 5 minutos al partido. Sagredo tocaba con la mano y había lanzamiento penal. Serginho cambiaba el final con el gol. 95 minutos emparejaba Wilserman y le daba un respiro al líder del torneo que tiene que visitar también Cochabamba. Y la última acción del partido llegaba muy bien. El Vladi Castelloni no podía invocar esa pelota. Se salva Bolívar. Empate en Cochabamba. El Vladi Castelloni no podía invocar esa pelota.